bandita hoy les voy a mostrar cómo cambiar un sanitario primero hablemos de por qué lo tengo que cambiar, les muestro si se dan cuenta aquí ya hay rastros de color azul en donde el agua está escapando por debajo del cemento de hecho aquí hay un poco de agua de una descarga que se hizo previamente acá por ejemplo se puede ver más como está manchado el piso de varios días que estuvo estancada el agua y que se está saliendo y evidentemente el agua es azul porque se ocupan pastillas desinfectantes aromatizantes dentro del tanque pero esto podría pasar y no te darías cuenta a menos que encuentres agua regada en el piso esto sucede principalmente porque el sello que hay entre el sanitario y el piso o el drenaje se degrada ya que este en su mayoría durante muchos años han sido de cera de hecho se les conoce como cuellos de cera una vez que este se degrada deja de hacer este sello hermético y empieza a salir agua por los lados podríamos perfectamente retirar la taza cambiar este cuello de cera por otro cuello de cera o algo más actual ya lo verán y volver a instalar el mismo sanitario el problema de eso es lo pegaron con cemento por lo tanto puede que al tratar de quitarlo este se rompa ya que hay dos formas de hacerlo de forma tradicional con un cincel y un marro muy despacito con un roto martillo pero insisto esto podría generar que se rompa como esto podría pasar ya estamos preparados con un nuevo sanitario uno ecológico de cualquier manera vamos a intentar quitarla completita que no se dañe por si a alguien más le sirve vamos cerramos la llave de paso descargamos quitamos esta manguera hay que cambiarlo ahora con esta herramienta oscilatoria y este accesorio que es para remover lechadas vamos a intentar remover un poco o debilitar esta unión de cemento entre piso y sanitario podría hacerse también con un esmeril pero eso haría mucho más polvo en este espacio cerrado ahora voy a utilizar este el pequeño gigante de bosch con una broca para cerámica para tratar de quitar el cemento de aquí voy a hacer el primer intento haciendo movimientos a ver si sale hay que seguirle rascando termina recurriendo un poco al roto martillo solo para algunas partes difíciles ah patadita y salió jajajaja miren ni siquiera tenía cuello de cera banda o sea no era que no se degradó simplemente desde un inicio estuvo muy mal instalado puro desecho insalubre a causa de esto puro desecho humano y pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio van a nomás tengan cuidado que no les vaya a salpicar en la cara por favor hay que cuidar de que las piedras no se vayan al drenaje y una vez limpio hay que terminar de retirar todo el cemento del piso y aquí podemos ver que el problema de instalar con cemento no solo va en la dificultad de retirar para un mantenimiento el sanitario sino además de que puedes dañar la cerámica sobre la cual se instala el mismo pero bueno continuamos con la instalación vamos a instalar nueva manguera y ahora sí una llave angular retiramos esta llave vieja ponemos un poco de teflón y instalamos manguerita quienes no sepan estas traen un empaque por eso no se le pone cinta teflón y tampoco hay que apretarlas a muerte ahora tengo el sanitario anterior de esta forma para explicarles un poco el tema del cuello de cera este debió de haber ido en esta parte donde está la salida hacia el drenaje lo voy a poner simulando no pero esto quedaría así y después se tendría que volver a instalar ahora la verdad es que esto ya es algo que realmente ya no se recomienda tanto porque se degrada lo siguen vendiendo es muy barato pero se termina degradando y hay que dar un mantenimiento constante la alternativa digamos al cuello de cera sería este cuello flexible que no se degrada de estos hay de muchas marcas y seguramente vas a encontrar alguna opción ya traen incluso los tornillos para fijar el sanitario del piso pero esta sería la opción ideal esto siempre y cuando la instalación del drenaje esté bien hecha les muestro el desagüe debería de estar instalado a unas 12 pulgadas al centro desde la pared aquí como podemos ver tenemos 12 pulgadas casi 13 pulgadas tenemos 2 centímetros y medio más si quisiéramos dejarla exacto esta no nos serviría tanto para eso sería mejor una brida sanitaria que tiene una manga un poco más larga que nos permite hacer un desfase y acercar esta separación desde la pared a la ideal es decir al centro de la manga a 12 pulgadas o 30.5 centímetros como en este caso está más separada no nos vamos a meter en rollos vamos a utilizar esta sin embargo ya tenemos un vídeo en donde les mostramos cómo instalar esa brida sanitaria es más costosa pero entre sus ventajas es que si quieres hacer un mantenimiento del sanitario o revisar la tubería de drenaje quitando el sanitario es mucho más fácil que con los tornillos que le vamos a instalar en esta ocasión así que en este caso vamos a utilizar esta de por acá vamos para poner esta metemos la mano así jalamos e introducimos y ahí estaría ya en su lugar listo así de fácil esta pieza nos garantiza un sello hermético con la tubería también con el sanitario adiós problemas de fugas ahora si vamos con el sanitario y el que vamos a instalar es este Venus de Castel que por cierto dato interesante no sé si ustedes sabían este es el sanitario más vendido en todo méxico ya tiene varios años siendo el best seller y fue el primer one piece que llegó a méxico así que ya tiene su historia este Venus ahora el que vamos a instalar ya cuenta con un asiento premier lo que va a hacer que se instale muy muy fácil a diferencia de los primeros modelos de este sanitario que costaba un poco instalar esta tapa ahora ya va a ser mucho más fácil ya no va ya lo van a ir viendo tenemos la tapa del asiento y tenemos el sanitario en sí ya que bonito viene descarga push constructivo es ecológico accesorios de instalación y el sanitario siempre que vayan a comprar un sanitario revisen antes de que se lo lleven a su casa ahí mismo en la tienda cuando se los entreguen que no venga nada roto y por acá viene la tapita sale esta es la como que va acá entonces denle una revisadita antes de llevárselo a su casita para evitarse dolores de cabeza es una chulada no vamos a instalarlo y ahora sí lo montamos en su sitio con mucho cuidado y ya que está en su lugar movemos tantito ahí está para que asiente lo alineamos necesitamos y marcamos toda esta parte de ambos lados te puedes apoyar marcando también acá una referencia del lado que menos se vea en todos lados para volver a ponerla exactamente como ya la dejamos retiramos ahora al centro de la marca vamos a perforar con broca de tres octavos voy a utilizar el mismo taladro con este suficiente para hacer este tipo de trabajos de una buena broca multimaterial ya lo van a ver primero para romper la cerámica sin roto martillo modo taladro solamente velocidad 2 ahí estamos ahora de este lado ya llegamos ahí en este porque no hubo necesidad pero aquí si vamos a cambiar el roto martillo y terminamos de perforar bueno eso será suficiente voy a tomar los tornillos y taquetes del kit que trae el sanitario el venus no los que trae el cuello flexible ya que este trae tapita embellecedora y trabaja en conjunto con todo esto sale vamos a poner los saquetes ponemos nuevamente la taza ahora traemos estos como arandelas estos se van a poner de esta manera ya que esto es lo que nos va a permitir que luego podamos poner estas piezas vale entonces vamos a instalar no lo voy a fijar todo ya que ahorita lo vamos a nivelar pero lo vamos a hacer llegar cerquita por ahí está bien y ahora sí con ayuda de un nivel verificamos que la gota está centrada en este caso no es así como tiene un poco de juego vemos que lo tenemos que levantar tantito detrás y ponerle una calza en esta parte para que llegue la gota bien bien centrada este lo vamos a poner por aquí más o menos donde está el tornillo y se ve que vamos a necesitar más lo pondré unos tres en todos los casos no es igual ya casi está en la mano le faltaría uno de este lado y aquí ya casi estamos con este que le pongamos yo creo que ya queda perfecto sale y apretamos ahora sí le ponemos su tapita y conectamos la manguera ahí está le abrimos acá y le abrimos acá le ponemos a que se llene ya está lleno hacemos una descarga para revisar que no haya fuga por ningún lado sale se va perfecto queda el espejo de agua bien no tenemos fugas y con esto en mente ya podríamos sellar con por supuesto un sellador del icónico como este mapecil zeta plus que es especial para baños aquí puedes pueden ver ahora sanitarios ponemos la tapita y luego para instalar la tapa traemos estos accesorios vamos a dejarlos tantito aquí y esta tapa trae estos ganchitos de plástico que vamos a jalar hacia adentro para poder retirar esta pieza gris ahora esta pieza gris la vamos a colocar aquí estas dos van a entrar de esta manera así y así apretamos para que sentamos un poco de resistencia un poquito más y el otro listo metemos la tapa si es necesario aquí mismo podemos ajustar presionamos y jalamos hacia afuera y listo revisamos que está alineada si no es el caso podemos volver a quitar y jalar un poquito más para atrás y ahora si damos el apriete final y listo ahora si al ras algo que no me gusta es que las tapas se vengan hacia adelante por sí solas esto no lo hace que chido y tenemos cierre suave papá tocará estrenarlo y con esto bandita la instalación quedó terminada hicimos el cambio de sanitario sin mayor problema compartimos todo el paso a paso y con esto podemos decir que el vídeo está terminado muchísimas gracias a castell por patrocinar este vídeo y pues ya tienen una opción más para sus sanitarios déjenme en los comentarios que les pareció y no olviden seguir a nuestros amigos de castell en todas sus redes sociales ahora sí hasta la próxima no 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 no